Hoy para mí es un gusto asistir a este importante evento en Cozumel, donde participan todos los comités en esta Convención Nacional de Agentes de Viajes. Profesionistas como ustedes son los que nos ayudan a que México esté dentro del Top Ten cifras de Banxico que fueron lanzadas ayer en el ranking mundial en recepción de turistas. Son más de 24 millones de turistas al año que reciben nuestro país. Yo quiero felicitarles como Gobernador de Quintana Roo y también como Presidente del Comité de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Gracias a todos los integrantes de la MAP, que siempre se han caracterizado por ser promotores del turismo hacia el Caribe Mexicano y en especial a Quintana Roo, porque han procurado el mejoramiento en sus empresas, en sus agencias de viajes, en la capacitación del personal y de los recursos humanos, que es lo más valioso que contamos en Quintana Roo y en México para poder hacer del turismo una actividad rentable. Gracias a la MAP Quintana Roo, no sólo porque cada vez hacen un trabajo más efectivo para posicionar a Quintana Roo, como líder en turismo en Latinoamérica y sin lugar a dudas como el destino número uno de México. Gracias al esfuerzo de ustedes, hoy Quintana Roo renueva sus votos de confianza y nos sentimos muy orgullosos de contar con esta Convención Nacional en Cozumel. Tenemos en promoción adicional para Cozumel un paquete que ese ya está armado de un millón de dólares con el Consejo de Promoción Turística de México. Vamos a invertir junto con ellos medio millón de dólares y ellos invertirían un millón de dólares y ahí ya habrían 1.5. Faltaría medio millón de dólares más de la iniciativa privada de Cozumel y con eso tendríamos esa bolsa adicional de 2 millones de dólares muy necesaria y que sería de beneficios para todos los cozumelños.